Aplicaciones en la vida real. Les quiero hablar un poquito del contexto para entender cómo es que nace este concepto de Progressive Web Apps. Les quiero hablar también de si quieren empezar a hacer su Progressive Web App, qué cosas deben de considerar o cómo decidirse. También un poco de buenas prácticas y sobre todo aplicaciones en el mundo real. Qué estamos haciendo nosotros en Sutter Health y también qué están haciendo otros equipos con Progressive Web Apps. Para empezar, un poquito de historia. En 1990, creo que todos ya habíamos nacido, ¿no? ¿Alguien no había nacido? Nació la primera aplicación web, el primer website. Ni siquiera tenía un browser, ni siquiera era gráfico. Todo lo que decía era un texto que decía, this machine is a server. Do not power off. No la apaguen porque es un servidor. De hecho, fue creada en el CERN, si esta institución donde hacen investigación nuclear y donde tienen el collider de drones, ahí lo inventaron. Después, por ahí de 1993 ya empieza a venir lo que es el HTML, ya empezamos a tener browsers donde son gráficos. Después nace JavaScript, donde nunca, nunca, nunca fue creado para diseñar lo que estamos haciendo ahorita. Por lo general era para decir, ok, quiero hacer un click, quiero desplegar un drop down, pero eso era todo. Más adelante empieza a verse, ¿no? Todo el reach, todo el power que empiezan a tener los websites y cómo podemos conectar computadoras y nuestros datos. Y nace toda esta corriente del libro este, no sé si ya lo leyeron, si no lo han leído, leanlo, se llama Don't make me think, que se basa mucho en usabilidad. Empezamos a crear aplicaciones y tenemos que decir, hey, ¿cómo puedo hacer para que mi usuario esté atraído por mi aplicación? ¿Cómo puedo hacer para que esté interesado en lo que yo estoy mostrando? Por ahí del 2000 estamos, ¿no? Después viene el concepto de Rías. Como bien lo dice Darwin, ¿no? La evolución de las especies es algo inminente, también las de las tecnologías. Y como usuarios siempre queremos más. No fue suficiente cuando teníamos las arquitecturas cliente-servidor, donde cargabas la página, hacías la petición al servidor, se recargaba una y otra vez, no era suficiente. Entonces aparece lo del AJAX, donde no queremos que estén recargando nuestra página. ¿Y qué hacemos? Empezamos a desarrollar single page applications y no deseamos tener esta experiencia de estar esperando. Después, los smartphones se hacen muy populares, ¿verdad? Y como la evolución sigue, lo que queremos ahora es usarlo todo en los móviles. Para el 2013 ya había 2.7 billones de personas conectadas al internet. Un poquito más adelante ya hay 2.1 billones de personas con smartphones. ¿Quién sabe si tengan datos o no, pero al menos tienen acceso a Wi-Fi, ¿no? Entonces, esto marca una pauta tremenda, porque ya no es suficiente el no me hagas pensar. Ahora es no me hagas esperar. Quiero tener mi aplicación en este instante, quiero tener gratificación instantánea, quiero que no me hagas hacer trabajo extra. Entonces, ahí es donde nace todo este concepto de Progressive Web Apps, que no es nuevo, pero al menos está teniendo esa tendencia. Y ya no es como, ¡ay, es lo del futuro! No, es lo de la hora. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen, si todos nosotros ahorita nos conectamos a un sitio web, cuento un segundo, dos segundos, tres segundos, si no carga, ¿la mitad del grupo? Dicen, no, yo ya no quiero ver eso, o sea, me estás haciendo esperar un montón. Otro segundo más, pues el otro mitad, ¿no? O sea, entonces viene todo este concepto que necesitamos aplicar para que realmente atraer a nuestros usuarios. ¿Qué son las Progressive Web Apps? La semana pasada estuve en el CropTed Summit en San Francisco y me robo esa frase porque me encantó, UX plus plus. Es lo que queremos, no solamente queremos que esté usable y que no se recargue, queremos la habilidad de tener nuestras aplicaciones web, pero que sean comportadas como nativas, ¿no? Espero que funcione aunque mi internet esté mal, espero que funcione si estoy en el avión, espero que funcione de manera rápida, que sea responsiva, que si estoy cargando o scrolleando, que se vea bastante bien, ¿no? Y que las animaciones sean nítidas, que sean elegantes. Integrada, ¿por qué? Porque quiero que mi Progressive Web App, mi aplicación web, a final de cuentas, yo la pueda mandar al home, entonces ahí viene lo mejor de los dos mundos, tanto de las aplicaciones nativas como las aplicaciones web, es donde se unen y convergen en este punto que son las Progressive Web Apps. Reliable, y aquí tengo una mala noticia, porque reliable es lo que comentaba nuestro compañero, significa que yo debo ser capaz de usar mi aplicación, incluso si no tengo internet, o si mi conexión es bastante pobre. Pero la mala noticia es que nuestro querido dinosaur va a morir. Anytime soon, así que jueguen el jueguito mientras esté disponible, y pónganse en offline mode para poderlo jugar. Nuestras aplicaciones deben ser engaging, atractivas a los usuarios. Entonces, es lo que les digo, no es suficiente con los términos de usabilidad solamente, sino también debo tener, ¿cómo vas a generar ese engagement? Puede ser con push de notificaciones, puede ser con integraciones con diferentes APIs. Bueno, si ya están convencidos o no, a ver, ¿quién ya está convencido de que es interesante iniciar una Progressive Web App? Bien. Vamos a empezar por escoger tu sabor, y aquí voy a comparar con la difícil decisión de escoger un helado, porque hay aquí de tres sopas, digo, tres helados. Primero, tenemos esta opción donde yo quiero todo, quiero helado de fresa, quiero helado de chocolate, y quiero arriba mi cereza y con chispitas y lo que quieras. Ahorita les voy a explicar con casos de la vida real a qué se traduce eso. Tenemos también otra opción que puedes elegir, ¿sabes qué? No, yo no me puedo dar el lujo de comerme todas esas calorías. Yo quiero una versión simple y light. Y la otra es, ¿sabes qué? No, yo soy muy básico, yo solamente quiero un helado de vainilla, y es todo. Vamos a ver. Ejemplo. Un ejemplo from the ground up, yo quiero todo, yo puedo desarrollar todo, es el caso de este sitio que se llama OLX. Es un sitio en la India que maneja muchísimos clasificados. Ellos dijeron, no, vámonos con todo. Entonces implementaron service worker, implementaron offline, implementaron notificaciones, implementaron, hicieron un montón de performance. ¿Y qué descubrieron ellos cuando están utilizando esta aplicación? Que tienen un engagement del 250% más. Las personas utilizan muchísimo más progressive web apps que una aplicación nativa. El 23% de su tiempo de interactividad se redujo, entonces ese tiempo para cargar la aplicación se redujo tremendamente. Pero lo más interesante es que sus ventas se impulsaron en un 140%, 46%. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la gente empezaba a hacer clics más en sus ads. Entonces fue un caso de éxito para ellos el iniciar con esta progressive web app. La versión simple, la versión light. Un ejemplo muy bueno para esto es lo que está haciendo esta aerolínea alemana, se llama Air Berlin. Lo que ellos están haciendo es, no, pues tengo un sitio súper grande, no me puedo dar el lujo de refactorizar todo, pero sí quiero darle a mis usuarios la habilidad de que tengan una buena experiencia en el post-booking. Entonces lo que ellos decidieron fue, ok, vamos a darle al usuario la capacidad de que trabajen offline y que tengan push de notificaciones cuando ya hayan tenido su itinerario y lo que pueden hacer ellos es, ok, hago mi check-in y tengo mi aplicación, ya tengo mi check-in e incluso te mandan notificaciones desde la progressive web app. Y algo muy padre es que su tiempo de carga se redujo a un segundo. De hecho, esa es la recomendación para progressive web apps. Por lo general, según las estadísticas, creo que dice que los sitios móviles tardan entre 19 segundos en cargar en una conexión 3G. La recomendación es reducir todo eso a un segundo. ¿Se escucha challenging? ¿Cuántas de sus aplicaciones corren en un segundo? Pero se puede realizar, hay muchas técnicas que podemos hacer para que se pueda realizar y de hecho los frameworks están haciendo muchísimo trabajo también para alcanzar este tipo de métricas. La versión del heladito de vainilla solamente. Un buen ejemplo de esto es The Weather Company. Ellos dijeron, no, no, no puedo hacer millones de cosas, no puedo tener el helado con chispas de chocolate y de frambuesas. Yo solamente quiero tener notificaciones y es una progressive web app. O sea, no funciona offline, probablemente, pero tiene el push de notificaciones. Entonces, realmente no es qué hace una progressive web app y qué no, es realmente cómo vamos a hacer para que nuestros usuarios nos usen, para que nuestros usuarios descarguen nuestra aplicación. Y por eso es el core, de que no tienes que tener ningún rollo en una app store, no tienes que tener nada. El reach de la web, ahí está. Ellos deployaron su progressive web app en 60 idiomas. Y también, en los primeros tres meses de que lanzaron todas estas notificaciones, más de un millón de personas dijeron que sí, que querían recibir las notificaciones de esta progressive web app. Entonces, realmente es analizar cuál es el proyecto que tú tienes, cuál es la aplicación que quieres desarrollar y escoger, ¿no? ¿Quieres todo? ¿Quieres la versión light? ¿O quieres un helado de vainilla con una simple funcionalidad? Si eso te va a dar una mayor retención y una mejor experiencia para tus usuarios, that's the way to go. Entonces, los toppings de tu nieve o de tu helado vienen siendo esas y muchísimas cosas más que vienen en el futuro. ¿Quieres mandar la aplicación que sea instalable, que sea mandarla al home? ¿Quieres utilizar el service worker para hacer mecanismos de caching y alcanzar ese segundo en tu tiempo de carga? ¿Quieres usar offline capabilities? ¿Quieres push de notificaciones? ¿Quieres usar credenciales para hacer cosas como un sign-ins con un tap? ¿Quieres utilizar payments? Hay muchas APIs que Google está desarrollando y también que otros están desarrollando. Realmente es aquí ponerte realmente en los pies del usuario, decir, ¿cómo le hago la vida más fácil? ¿Cómo le hago no esperar tiempo? También vienen muchísimos desarrollos más como integración de media, es decir, quiero subir fotos, quiero subir videos, quiero hacer un live de mi video, quiero hacer un casting support para decir, ¿sabes qué? Quiero desplegar lo que tengo en mi celular, en aquella pantalla o en aquella compu, viene ese tipo de capabilidades también. Quiero hacer un web share, ¿quieres hacer el web Bluetooth para decir, ¿sabes qué? Yo de mi progresión web voy a prender y apagar la luz de mi casa. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de buenas prácticas. Y aquí quiero tocar diferentes temas, tanto de seguridad como de performance, UX, los formularios y notificaciones. Seguridad. Si no sabes cómo empezar, pues debes empezar seguro, con HTTP2, como ya nos comentó nuestro compañero. Muchos de las APIs que están ahorita disponibles no van a funcionar si no está sobre HTTPS. Una cuestión que teníamos antes es que, no, implementarlo es muy caro y que los certificados, y es un rollo, ya no es el caso, ya es bastante sencillo. De hecho aquí les pongo unas URLs, la primera tiene un precio muy razonable y la segunda es free. Entonces no hay excusa para no tener HTTPS. Ok. Performance. ¿Cómo alcanzamos este segundo? Pues hay que hacer un caching que esté inteligente. Como nos comentaban en la charla pasada, la aplicación de AppShell, no es necesario realmente hacer caching de todo, porque a final de cuentas, esa data se va a almacenar en un dispositivo móvil, y no sabemos realmente qué capacidades tiene el usuario final. Entonces aquí la idea es que hagamos solamente caching de algunas cosas de HTML, algunas cosas de CSS, solamente lo básico, indispensable, para que tu página inicial se pueda renderar. Lo básico de las imágenes, a veces puedes hacer diferentes técnicas para decir, ok, mi sitio tiene unas imágenes increíbles y bonitas, que se ve precioso en desktop, en la web, pero tienes que ir encontrando esas formas de decir, ok, pero a lo mejor le puedo dar la misma experiencia, si le bajo la resolución, si uso esta genérica, etcétera. Entonces tienes que ir analizando ese tipo de puntos. Y de la data, pues es así, realmente esa es la que haces el request al servidor, esa no la deberías de cachar. Service worker, no voy a entrar mucho a detalle de service worker, pero aquí la recomendación es utilizar workbox. Ustedes pueden ir y hacer su propia implementación de service worker, pero se van a encontrar con un montón de issues y de cosas, y la gente de Google ya encontró un montón de issues, y hicieron open source esta plataforma. No hay que reinventar ningún hilo negro, workbox es la solución. Y aparte tiene muchísimas formas, muchas estrategias para cacheo y también reglas, por así decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero cachear en este tiempo, muchísimas cosas que ya se pueden implementar. Para mejorar el performance de nuestra aplicación, me puedo llevar otra plática, pero tenemos que seguir haciendo lo que normalmente estamos haciendo para las aplicaciones web en general, que es optimizar código, hacer tu bundle, para hacer un, no sé, concatenar, todo ese tipo de técnicas, pero lo que puedes hacer es que ya hicieron un release de Lighthouse en Chrome Developer Tools, ya lo tienes disponible. Si tú abres el Developer Tools y te vas a la pestañita de Audit, vas a tener esta pestaña donde le puedes decir, sí, audítame mi aplicación, y te va a decir qué porcentajes tienes en cada una de estas secciones. Hay de diferentes cosas, desde el performance, desde best practices, de si estás utilizando cosas de accesibilidad o no. Entonces, es una muy buena práctica, incluso si no estás desarrollando una web app, es una muy buena práctica para seguir, así te vas dando cuenta, ah mira, no pusimos el alt de las imágenes, o no pusimos x, y o z, te lo voy a decir. Entonces es muy recomendable, también cuando estemos creando progressive web apps, no quiere decir que aquí tengo que tener 100 en todo, arriba de 90 es aceptable, yo diría, entonces, y también no es una cosa que, ah ya hice la audit y ya estoy arriba de 90 y ya, es un proceso iterativo, porque si luego tú pones otras funcionalidades, hay que estar regresando a revisar cómo está tu aplicación. UX, ¿qué cosas debemos considerar para el caso de la interfaz de usuario? Si quieres iniciar tu progressive web app, lo más básico es comparar, cómo se está comportando una aplicación nativa, y cómo se está, como para tú decidir cómo se tiene que comparar tu progressive web app. Aquí en el ejemplo, les tengo la aplicación de Twitter, la parte de allá es la nativa, la parte de acá es la versión light, la progressive web app, ¿cuáles son las diferencias? Sí, sí, el header está un poquito más gris, también los espacios, tal vez un poquito más de padding aquí y allá, pero como usuario, cuéntate, podrías dar si es una progressive web app o es una aplicación nativa, ¿cierto? Entonces, cuando quieran hacer sus progressive web apps, es ver qué están haciendo las aplicaciones nativas, y a esto a lo que voy también es, sí, yo sí voy a recomendar el uso de material design, puedes usar cualquier cosa realmente, puedes usar bootstrap, puedes usar foundation, el gist de esto, lo principal es que sea responsivo, que las animaciones sean, pues bastante buenas, que no haya esos performance, performance que ya hemos visto en muchos sitios, ¿no? Cuando mandes también una aplicación al Home, tienes la cosa que se llama el, ¿cómo se llama? El manifest, en el manifest, lo que te recomiendo es agregar la parte del splash screen, porque a lo mejor tu aplicación va a cargar en un segundo o dos, ok, está bien, pero ponle el splash screen para que el usuario sepa que algo está pasando, ¿no? Es muy sencillo, nada más es poner, ¿sabes qué? Este es mi background, aquí están mis iconos, y eso es todo. Algo que se recomienda mucho también es, agregar al Home es un proceso muy enfadoso, no es tan fácil, no está usable, pues hay que ir y darle click al menú y buscar, mandar al Home, no, hay que darle al usuario la opción de instalar desde el Prompt, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya están, tienen cierto tiempo usando nuestra aplicación, te puede decir, ¿sabes qué? Usas mucho mi aplicación, me mandas al Home, sí, entonces ya lo tienes en el Home, no hay que ir a ningún App Store, ya está instalado. Formas, ¿quién no odia los formularios? Vamos a ver qué podemos hacer con formularios. Ok, la recomendación aquí es utilizar el llenado automático de las formas, hay un atributo que se llama autocomplete, que puedes utilizar en tu HTML y te va a ayudar a que con un clic, pues ya se prellene tus formularios. ¿Quién no odia comprar y que tienes un carrito de 10 mil pasos? En este paso yo me refiero a esto, que hay que hacer las formas de pago mucho más fáciles, Google desarrolló una, ya es un W3C estándar para pagos, no es una nueva forma de pago, no va a reemplazar a PayPal ni nada, pero es una forma en la que tú puedes hacer el proceso de checkout muy fácil. El ejemplo que tengo aquí de la vida real es J.Crew, ellos utilizaron esta API, entonces con un clic, buy now, ok, aquí están mis datos, comprar, fin, no me hagas llenar mis cosas, no me hagas trabajar extra. One type sign up, ¿quién no odia también? Ah, ya me tengo que autenticar, ¿cuál era mi usuario? ¿cuál era mi password? ¿tengo que hacerlo otra vez? Hay que hacer este tipo, y aquí puedes utilizar realmente, hay muchísimas herramientas, Google también ya tienen unas APIs para eso, Facebook, puedes utilizar OpenID, lo que quieras, pero hace ese proceso de signing up fácil, ¿no? Ok, notificaciones. No preguntes por permisos para notificar en el first load, al inicio de que cargas una página, a menos de que le des al usuario contexto. La mayoría de los usuarios, si a mí me entra una página y me preguntan, ay, ¿quieres que te den notificaciones de qué? O sea, no quiero. Entonces, hay que darle al usuario, esa decisión informada. Por ejemplo, en este caso, yo automáticamente diría blog, y si te dan un blog, es bien difícil que volver a atraer ese usuario a que te acepte para que des notificaciones. Y aquí en el caso de notificaciones, me gusta mucho este ejemplo otra vez, de Weather Channel, ellos hicieron un muy buen trabajo para notificar, que son notificaciones cuando el usuario las pide. Y esto también supongo que aplica para desarrollo de aplicaciones nativas. No me estés preguntando qué mil cosas, solamente dame cosas que sean relevantes y yo decirte, ah, ok, sí, sí me interesa tener notificaciones de breaking news, sí me interesa tener notificaciones de algo en específico que a mí me interesa. También hay otra cosa que podemos aplicar con el push de notificaciones, que puedes hacer las tareas muy fáciles, como que aquí en este ejemplo que tengo, está aquella notificación que dice, ¿sabes qué? Tu credit card ha sido comprometida. No, pues te asustas, ¿qué hago? Entonces aquí la idea es que no solamente le digas que tu tarjeta fue comprometida, dale al usuario qué información, no le hagas trabajar esta, otra vez, le estás diciendo, ¿compraste tanto con tu tarjeta de crédito que termina en tal y tal número? No, pues automáticamente sí o no, ah, pues ya te ahorras ese paso de que el usuario se va a poner todo lo que, pues qué hago, no, en el mundo real. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Sutter Help para meternos a la ola de Progressive Web Apps? Nosotros desarrollamos una aplicación y nuestro caso de uso era que teníamos que deployarlas en iPads y en Surface Pros que tienen Windows. Nosotros nos decidimos por escoger la nieve de vainilla, porque nuestro caso de uso es para una aplicación que se utiliza en clínicas que están en una red segura de HTTPS, que no están disponibles en la web, pero lo que sí queríamos era cómo le hacemos para no tener que meterlo en ningún store, cómo le hacemos para que sea de fácil acceso, entonces eso fue lo que nosotros implementamos un app to home HTTPS e implementamos nuestro OneTap Authentication. Aquí, bueno, les explico un poquito el contexto porque el sistema de salud es completamente diferente que de México. Allá en Estados Unidos, llegas con el doctor a la clínica, te dicen las asistentes, ok, siéntese, ahorita está el doctor con usted, ahorita lo atendemos, entonces ya viene otra asistente y te dice, ok, véngase para este cuarto, te hacen lo que se llama el rooming exercise, te llevan a un cuartito, ahí en el cuartito te pesan, te miden, te toman la presión, el doctor todavía no está y luego te dicen, ahorita en cinco minutos o diez, viene el doctor y ahí estás picándote los ojos, solo, haciendo nada con el celular o si hay una revista, te pones a leerla, entonces nosotros quisimos aprovechar ese tiempo para mostrarle al paciente en un iPad o en otra tablet, información relevante a sus condiciones médicas, en este caso en particular esta aplicación es para condiciones cardiometabólicas, quiere decir diabetes, hipertensión, dislipedemia, que es colesterol alto y lo que hacemos es, le presentamos esta información, pero está para ti en específico, es decir, sabes qué, tú tienes diabetes, te voy a mostrar artículos o información de diabetes o sabes qué, tú te hiciste un examen del azúcar y esto es tu resultado, entonces si vamos entrenando al paciente, si le vamos dando ese tipo de ocasión, ya una vez que está con el doctor, el engagement es mucho más fácil porque ya puedes tener más preguntas, ya puedes decirle, ah doctor pero no he tenido mi examen de los ojos y leí que es bien importante que me cheque los ojos o que me cheque los pies, ese tipo de engagement puede suceder. Para nuestro OneTap Authentication, es decir, nosotros lo hicimos, no utilizamos ninguna API porque no tenemos realmente usuarios externos, todo lo que tenemos nosotros en nuestra base de datos, por así decir, es un EHR, un sistema, solamente tenemos un listado de cuáles son los pacientes y qué citas tienen en el día, entonces desarrollamos para los asistentes médicos esta aplicación de un citas y les ponemos, ah sabes qué, tal cita, tal cita y entre bambalinas tenemos una configuración donde decimos, ok, tengo la tablet 1, 2 y 3, para eso utilizamos también Socket.io, ¿qué es lo que hacemos con esto? Le estamos dando una comunicación en tiempo real con el dispositivo y con esta aplicación que es una agenda, entonces el asistente nomás llega y dice, ok, llegó Pepe Pecas y viene con el doctor fulanito de tal, ok, le voy a dar esta tablet con información de diabetes, le hace clic ahí y automáticamente en la tablet ya le aparece, ah, viene Pepe Pecas a la una, ah, sí, tenga, aquí está su tablet y ya se empieza a leer su información y eso es lo que estamos haciendo. All over the world, en todo el mundo, ya no es una cosa ni de Google, nada más, hay un montón, hay un montón de aplicaciones que se están desarrollando de manera progresiva, muchos nombres conocidos, muchos nombres no tan conocidos, pero de los más grandes que puedo mencionar está Instagram, ellos ya hicieron una integración offline con media, entonces tú puedes estar offline, tomas la foto y hasta que estás online otra vez ya haces el push de esa foto, está muy padre. Uber, Lyft, tienen que ser reliable, tienen que ser, incluso si las conexiones no están siendo tan buenas, a quién no le ha pasado que, y no me agarra mi teléfono, cómo me voy a ir a mi casa, entonces están haciendo ese tipo de cosas. ¿Quién más? Pues periódicos, Starbucks hizo algo muy padre también, que agregó un método de pago muy fácil con un código de barras y esto es Progressive Web App también, entonces es algo que ya deberíamos estar haciendo. Meme time, no hay una conferencia si no hay meme time, no sé si ya pasó de moda, probablemente no, los memes nunca pasan de moda, pero ahí está, es chiste, no se agüiten los que sean natives. Y para concluir, pues muchas gracias a Mobile Day y voy a parafrasear su frase, construyamos apps grandiosas, quiero que me digan, pueden contactarme en Rianet, qué es lo que están ustedes haciendo, cuáles son sus casos de uso, cuáles son sus éxitos, díganmelo si yo en mi siguiente presentación, quiero ver a alguno de ustedes ahí. Gracias. Sí, ya se van a decidir a hacer Progressive Web Apps. Muy bien. Sí, otra cosa que también quiero agregar, todos los cuates que están ahí en el mapa, aún sabiendo que el Service Worker no está disponible en Safari, lo están haciendo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, si quieres desarrollar una aplicación, la tienes que hacer para Android, la tienes que hacer para iOS y la tienes que hacer para web. con Progressive Web Apps, ahorita, en este momento, pues tendrías que hacer la Progressive Web Apps y para iOS, pero yo no creo que vaya a tardar cinco años, yo creo que sí va a ser muy pronto, en el que Safari también ya lo va a desarrollar, entonces vas a tener que desarrollar solamente Progressive Web Apps. Entonces es the way to go. Me olvido mencionarlo, pero Safari, aunque no tiene Service Worker, tiene una cosa que se llama AppCaché, que es el sustituto, es como Service Worker chafa, pero que si te interesa demasiado puedes implementar algo ahí, en lo que sale el Service Worker. Exacto. Y estás muy bien parado por el futuro. Y es que Safari tiene que hacerlo, porque si no, yo ya he escuchado muchos comentarios que se va a convertir en el Internet Explorer de esta era. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues muchas gracias, Janet, un gusto tenerte con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias.